Mami Mami, ya sé que estás llorando, lo presiento Mami, cuánto te quiero Mami, te gusta este vestido que me han puesto Mira, otra me siento Aquí me ves más mayor, aquí me encuentras cambiada Que en el televisor parezco un poco más alta Fíjate en mis ojos, estoy maquillada Aquí te encuentras mejor cuando me tocan las palmas Si le pides a Dios que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo Para que no te vayas Mami, hoy se hace realidad nuestro gran sueño Mami, es como el cielo Mami, no hay nadie como tú que me conozca Mami, notas mis nervios Aquí me ves más mayor, aquí me encuentras cambiada Aquí en el televisor parezco un poco más alta Fíjate en mis ojos, estoy muy maquillada Aquí te encuentras mejor cuando me tocan las palmas Y le pides a Dios que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo Para que no te vayas Aquí me ves más mayor, aquí me encuentras cambiada Aquí en el televisor parezco un poco más alta Fíjate en mis ojos, estoy muy maquillada Aquí te encuentras mejor cuando me tocan las palmas Y le pides a Dios que todo muy bien me salga Y yo solo le rezo Para que no te vayas Mira hacia el cielo, irás mi voz Te la dedico esta canción Que está saliendo del corazón Del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!